Trabaja ¿Se puede hacer un filo? No, es el culo que se haga. No, no, es el maestro. ¡Vaya Dios, lo que se vaga! Dejus el culo en... No, si no estoy a la frente y ahora la". No, no, en que le voy a poner la la batería. Mira... No, 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 no... Si te veas el culo. No, no, nos vemos... No, no, te veas. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.